Un paso más hacia el cierre del anillo de Circunvalación. Juan Schiaretti inauguró el distribuidor Bazán, ubicado al sur de la Circunvalación, con un puente que cruza las calzadas principales de la avenida y rotondas en los extremos que conectan con colectoras, uniendo los barrios Urbanización de Manantiales y Esmata, con la planta automotriz Renault, San Pedro Nolasco y Villa Libertador. ¿Ves? Entre todos podemos y hacemos más.